hola hola a todos amigas y amigos de youtube les traigo nuevos vídeos y nuevas declaraciones del caso de anamaría castro ya ha publicado bastantes vídeos con toda la historia las declaraciones de paula las declaraciones de paul y las declaraciones de su señora madre aquí en la descripción les dejo todos los vídeos pero vamos a hablar de las versiones de cada uno de los implicados todos sabemos que anamaría castro falleció el 5 de marzo del 2020 en circunstancias bastante extrañas nadie se responsabiliza por lo que le sucedió anamaría castro y aquí traigo todas las pruebas que están usando en el juicio contra los implicados y aquí les voy a hablar de julián ortegón él tiene 21 años trabaja en un bar y esa noche se encontraba en la discoteca con anamaría con mateo y con paul y él siempre se ha declarado inocente que él no tiene nada que ver pero tiene una historia oculta y sucia detrás de él sus relaciones con sus anteriores novias no han sido las mejores y más adelante van a oír al fiscal hablando de cómo es esa vida oculta que tiene julián ortegón que es el único que está preso y ya fue enviado a la prisión por la juez de garantías también les voy a hablar de paul naranjo que siempre ha dicho que no tiene nada que ver que él no tomó que él era el conductor elegido y que él no pasó nada que él simplemente iba manejando la camioneta y que él los dejó anamaría ya mateo en la acera los bajaron del carro a la fuerza pero nunca los lastimaron y que él no tiene nada que ver que él es inocente pero en este momento se encuentra prófugo de la justicia ya hay una orden librada contra él y dice que se va a entregar pero está en el momento prófugo también les voy a hablar del personaje más misterioso de esta historia de mateo resulta que mateo no tenemos muchas fotos no hay declaraciones él aparece en esta foto en la discoteca en ese día y se dice que él era el que estaba saliendo inicialmente con anamaría y que ahí fueron los celos de julián y de paul porque ella andaba con mateo mateo es bastante confuso inicialmente le dijo a la mamá que él estaba en la discoteca con ella que se montó en la camioneta y lo siguió en un taxi y que vio como la lanzaron pero después cambió la versión y dijo que no que ya se acordaba que iba en la camioneta y que no sabe en qué momento ella terminó botada en el piso y cuando pasó la policía él negó que la conociera dijo que él simplemente la estaba ayudando aquí vemos las imágenes en exclusiva de cuando sacan en bastante estado de indefensión pues ella dice que ellos dicen que se subió voluntariamente pero aquí pues prácticamente la llevan a rastras o empujones y se ve que está bastante mal anamaría lo que pasa es que acá sobre la ochenta antes de llegar a la boya acá botaron una chica de un carro y estaba botando mucha sangre que está acostada ya se cuenta de obviente a occidente diciendo que el carro había salido todo y botaron a la vieja y un mal está ayudándola y precisamente indicando a otra mujer que estaba agonizando en relación entre ellos esta persona empezó a hacer a la lucha, elefronía a mis tales, le revisaba el celular, que esta persona es un consumidor habitual de drogas y que cuando se droga se vuelve otro en una ocasión en una residencia a Julián o Tegón le dijo que bloqueara el celular a ella y que si no le he cortado los dedos con una navaja y aquí para finalizar vemos el momento exacto en que se sube Mateo, allá se ve al fondo también está Ana María a este lado también se encuentra Julián están discutiendo con otras personas entre ellas discuten con Paula, con la amiga también les dejo en la descripción todas las declaraciones de Paula donde ella narra exactamente esto que ella peleó con ellos les dijo que no se la llevaran que Ana María finalmente se subió al carro con Paul, con Julián y con Mateo y esto desvirtúa todas las versiones, aquí se ve que los cuatro se subieron al carro y ustedes concluirán que pesar por Ana María